Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues ya llegamos aquí al pueblo de Villajuares Amigos, pues llegamos a un lugar emblemático para mi familia A ver, ¿cuántas hectáreas son? 20, 20 Por la pura orilla, sin salirse Como si estuviéramos coloreando ¿En inglés? No puedo decirlo en inglés, es demasiado ofensivo Ahí veníamos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos en Ciudad de Vallecón Aquí venimos con el Dani Y el Dani Llegamos el día de ayer, fuimos a una boda ¿Cómo estuvo la boda? Pura calidad Y ahorita vamos al pueblo de Villajuares donde nacieron nuestros papás Hay un evento de celebración de 80 años Perdonen, traigo palabras, por eso hablo tan feo Pero bueno Chupilo, donde lo me hicieron Pero bueno, vamos a ir allá, hay una festividad Y el día de mañana vamos a ir a la playita, entonces ustedes nos van a acompañar en este vlog No se, no se, no se esperen porque va a poner algo bien Amigos pues ya llegamos aquí al pueblo de Villajuares Y estoy aquí en la habitación del hotel Miren por aquí está un silloncito Por acá otro silloncito Y por acá Dos camas Viene un primo, vienen mis papás Entonces a todadísima madre Por acá está el bañito Ahí estoy yo Y aquí Y acá hay baño Está bastante decente Va a ser un Pues un hotel de un pueblo, no como quien dice Entonces Pues aquí Aquí viene a toda la familia amigos Bueno, la mayoría Pues vienen al evento como tal Nosotros solamente Bueno, yo en lo personal vengo solamente un día Mis papás cada vez se van a quedar No se Pero bueno El punto es que más tarde va a haber un baile Y se va a poner algo bien Para tratar de hablar un poco Bueno Bueno Hay uno Estoy afuera también de llegar Otros puntos amigos ¿Sale? Pues Ahorita nos vemos A ver que A ver que continúa Ya Avientatela Amigos pues llegamos a un lugar emblemático para mi familia Para la familia Para la familia de mi papá Pues estas viejas Eran de mis abuelos Y Las Eh Espérate we Espérate Jaja Y este Pues vinimos a A dar un recorrido Estas rentas Estas Pancarias actualmente se rentan Creo que No se Bueno no he averiguado a quién Pero Eh Ni no me acuerdo cuánto Ahorita Ahorita Mira yo no era mi papá Ahorita le preguntamos a mi papá Oye papá A ver Cuántas Cuántas tallas son? Veinte, veinte. Veinte. Deberías en cuatro, ¿no? Sí. Ahí está, amigos. Cinco tallas por cabeza, por champán. Sí. Por champán. Ajá. Así es. Ahí está, amigos. A ver, güey. Fíjalo. Oigan, amigos, pues muy bien. Ya veis, güey. Lo que está sembrado aquí atrás es trigo. Por ahí por meses de abril. Ya está, ya está listo para la cosecha. O ya casi, casi. Entonces, pues es bonito venir en esas fechas. Porque ya se ven todas las espigas. Por allá me comentan que, pues también se ven otras cosas. Como chiles y cosas así. Pero pues ya esta es otra parcela aparte, ¿no? Entonces, pues está, está. Es bonito porque disfrutas de la naturaleza, amigos. Y luego ahorita, pues no hace tanto calor. El sol no está tan fuerte. Pues aquí andamos cotorreando. Los papás se fueron a recoger toda, toda, toda la parcela. Son alrededor, pues de profundidad. Me está diciendo mi tío que es como alrededor de 500 metros. Y pues para allá calculen, pues, 20 hectáreas, ¿no? Pues ahí está. ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bueno. ¿Todo bien? Cansaditos. ¿Y allá atrás no hay nadie? ¿Qué, qué, qué? Se descargó. ¿Tran más gente? Hola. ¿Qué tal? ¿Tran más gente? ¿Qué? Ah, no se ve ni el negocio. No, ni merga. ¿Qué es eso? 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 ¡Ah, otra cosa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ya nos íbamos, y todavía vienen más, entonces, pues está el mando chido el controlador, más tarde va a tocar, pues un grupito, se llama Juan Ortega y su grupo, algo así, y que toca el mazo, y toca la honga, entonces, pues ya está todo, ya que andamos en la comida, le sigo grabando, ahora sí, aquí andan tomándose fotos, bien, hombre, convivencia familiar, vámonos. Amigos, ya llegamos aquí a la taquería, miran el bolón de gente, vamos a tomar una foto, pues bueno, todo el mundo andan muerto de hambre, amigos, a ver, ahí me dicen que todos los tacos están buenos, los mejores tacos de viajuares tienen que venir, de la colonia de irrigación, vamos a ver si es cierto, amigos, ahorita que vengan los tacos, les digo que pedo. Para comer un bolón, bueno, para degustar antes de la comida, agarramos un pepinito, un limoncito, eso es para mí, ¿verdad? Agregamos sal, agregamos aguacatito, una coronita nomás, por la pura orilla, sin salirse, como si estuviéramos coloreando, dos vueltas le vamos a dar, vamos con una salsita, le agregamos más lemoncito, y un toque sal, mas que mos, algo bien, algo bien, como tiene que ser, para el buen primo Alex, para el buen primo Alex, para el buen primo Alex, para el primo Alex, para el primo Alex, A ver, ¿están? Ay, quise hacer estas cortejas, pero yo a mi mamá y están muy, muy buenas. Se me hacen, se levantan y se van. Ah, sí, sí, sí. Buenísimas, ¿eh? No, 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 no. Nos vinieron a bañarse porque vamos a ir ahora sí a la playa, a San Carlos. ¿Qué rayos dijo? San, San Carlos. San Carlos. Nada, yo creo que media hora de mucho y ya nos vamos rumbo a la playa. El Valle de la Noche estuvo algo bien. No grabé mucho porque, pues, por temas de derechos de autor, pues, no les puedo mostrar muchas canciones ni nada. Y además de que andábamos, pues, todos en familia y bailando y todo. Entonces, pero estuvo bastante, bastante bien. Pero, pues, ya, se acabó como a la una. Y ya, nos acusamos como ya ustedes de la mañana. Amigos, ya vamos en camino rumbo a San Carlos. ¿Qué tal? Ea, ea, ea. Saluden. Espera, 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 espera. Ya, ya vamos en camino. ¿Ya? Say hello. ¿Qué tal? Say hi. No. ¡Más un balón! René quiere salir un traedo que se puso los lentes. Ah, ya. Otra vez. Disculpa, man. No sabía que era con lentes. ¿Qué? ¿Nos faltaba, qué? ¿Una hora más o menos? No, menos. ¿Cuarenta minutos? Cuarenta. No, menos, nos faltan con cuarenta minutos, amigos. Y vamos a llegar directo a comer, luego a la casa y yatesito. Así que. De toda tu inscripción. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que aparte de nuestra actors! ¡Ha! ¡Si! ¡Ha! 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 Ha! ¡Que! Amigos ya llegamos de aquí a San Carlos, estamos a punto de ordenar de comer y ando viendo que me pido, ando viendo que show, para mi gusto y para lo que he consumido, siento que está un poquito elevado el precio, pero está bien, está col de A, entonces, creo que me va a pedir unas, se llaman gobernadores, que es, toda que levanta una quesadilla con camarón, marlin, entonces, pues ahorita les enseño, un poquito, ea. ¡Gracias! 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 Acompáñenme, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Le tomo una vez? Sí. Felicita, amigo. ¿Cómo hiciste, güey? Al cien, güey. ¿Tú, güey? ¿Cómo hiciste? Me arden las piernas, güey. Pregúntale a Dan. Dan, ¿cómo hiciste? Un chingazo. ¿En inglés? ¿En inglés? No puedo decirlo en inglés. Es demasiado ofensivo. Es demasiado ofensivo. No hay gruda, pero ya. Así es. Poquito. Tantitillo. Ya así es. Y chui. Y chui. Y chui. ¿Tú, Cristian? ¿Cómo hiciste? Ah, me hiciste súper bien. Súper, súper bien. No aguanto la pelota. ¡Qué rayos, mijos! Erika, ¿cómo hiciste? En la talla. En la talla. En la talla. Ya se van, Erika y Roberto ya ahorita se van, amigos. Roberto, ¿cómo hiciste? Bien chingón. ¿Chingón? Excelente. Vamos a desayudar, amigos. Y ahorita nos vemos. Amigos, niños, que nos sirven la comida. Los voy a dejar con un timelapse muy, muy bonito, muy hermoso. Vean nada más esto. No, no, no. Javi. Vean amigos, aquí se ve el plato. De entrada. Por dentro. está muy rico amigos pues aquí me pedimos a la jifa con unas tomas que van a ver ahorita vámonos a 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